Déjenme solo con ella. ¿Por qué me haces esto? Ahora me vas a conocer. Ahora vas a saber quién soy yo y que conmigo no se juega. ¡Oh, me enojas! ¡Me enojas mucho, ¿me entiendes? Quiero que entiendas que hiciste una locura al buscarme. ¡Quiero que te asustes! ¡Quiero que le acciones! ¡Quiero que nunca más te metas en mis asuntos! ¿Por qué eres así conmigo? Yo te amo. ¡No me hagas esto! ¡A mí no me hables de amor! Quiero que entiendas que este no es tu mundo. Tú eres mi mundo. Desde el día que te conocí Has mirado lo mejor de mí El galpón no es lo más cómodo para hacer el amor. ¿Por qué tienes esa cara? Porque quise darte una lección y todo terminó de otra manera. Me diste una lección de cómo hacer... Me voy. César, por favor. Yo pensé que te ibas a quedar conmigo. Si tu problema es la adicción al sexo quizá necesites volver al grupo. Te mentí. Yo no soy o más bien quiero decir no era ni nunca fui adicta al sexo. porque yo nunca jamás había sentido nada con nadie antes de ti. Si entiendes a lo que me refiero nada pero nada de nada. ¿Por qué me mentiste? Porque, bueno, yo preferí que tú pensaras que pues que yo era una mujer fatal y no una frígida. Una mujer apasionada y no una congelada en vida. Mi amor, entonces tu descongelamiento es lo mejor que me ha pasado en la vida. Necesito un tiempo para pensar. César, esta es la llamada número 15. Ya ves, mira, no te quiero presionar pero como me dijiste que lo ibas a pensar quizá no te puedes comunicar y era mejor que yo te llamara. Por si tienes llena la casilla de voz solo quiero saber si lo pensaste. besito. César, ¿qué pasa? No me asustes, por favor, no me digas que que me vas a dejar o que no eres un hombre para mí o que nosotros no podemos estar juntos y que... ¿Te quieres casar conmigo? ¿Tú me quieres matar? ¿Tú quieres que me muera aquí mismo, muerta de toda muerte? No, no quiero que vivas y conmigo. Pero, pero ni siquiera me has dicho te quiero, no me has dicho te amo ni cositas dulces, así como se dicen todas las parejas. ¿Y ahora vienes y me propones matrimonio? Ay, pero es que si tú me estás hablando como de iglesia civil y todas esas cosas, bueno, también te aviso que hay una parte que yo siempre vi en todas las revistas y en las películas porque, pues bueno, yo no he visto muchas bodas así donde se supone que tú y yo tenemos que decir unas cosas bonitas y yo no sé si tú estás capacitado para hacer eso. Digo, como una declaración de amor. Ahora me falta nada más que me digas que también quieres tener hijos. ¿También? Solo que otra en tu lugar hubiera dicho sí, mi amor. Y si estás dando tantas vueltas quiere decir que no quieres. No, 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 no. ¿Te quedas? Dámelo, dámelo. Me pones el anillo y vamos hoy mismo al registro civil a pedir una fecha. Me muero si te arrepientes.